Quiero a todos con la mano para arriba, quiero a todos con la mano para arriba Y le la damos en 3, 2, 1 Yo soy la música con toda mi rachada, no eres actuación porque son muy preparadas Lo siento, eres muy demente, tú eres actor, más mintiendo a la gente Yo enseñándote mis sentimientos, palabras que se quedan y no las lleve el fiel Palabras que te marcan en tu alma, así que cambia tu carita de cara Mira sin prioridad, tengo todo preparado, soy actor, soy un MC de verdad Tranquilo, mira como ya real, ahorita pana, el papel yo te voy a explicar Pana, mira como te mando palático, hablas de cine, tú solamente eres un dramático Pero aquí yo te hago pana, este loco representa a todos la orentana Pero igual disparará, eres actor, solo hay una cámara Y una disparo en la recámara, directo, directo atrás de la almohada Eres una perrita esperando en falda, tantos cantantes, tú sin voz Tantos creyentes se quedaron sin su dios Ten cuidado hermano porque tú eres el 6, y en el tablero marcas 2 Pero mira rapeando ya eres malo, ahorita en la garganta pana como yo te capo Hablas de la voz, voy feroz, hardcore, si a ti te dicen papo Mira por lo imbécil que eres, una cada vez que rapeo tengo placeres Mira un lado, mira como rapeo, hablas de música y de esta soda, estéreo Duchovua Un aplauso que entiendita Un galgón Un pls vestereo, muy huff Agune.. Ay, ay, ay... Cuatro, cuatro Oh, bueno Con la venganza al neve En fuerte sismo Vamos, vamos, vamos Un hel 8 small Hey, hey Dale, dale Quiero... A la casa bailando Yee, yee... La mano arriba 3, 2, 1, 3, mando para arriba a toda la gente, mando para arriba a toda la gente que si la mente se empila soy todo un demente, soy todo un demente y ahorita tu muerte es en el presente Él no sabría ser hip hop, dijo mando arriba y nadie levantó ni siquiera con él soy el perdió, si batallaste conmigo porque no queriste perder con el hall eres un imbécil para una doble cara, si batallaste conmigo y a hall le miraste a la cara estoy acostumbrado de eliminarle, a ti te también de humillarte lo siento claro, eres ya tan tarado de humillarte frente a tu gente ya estoy acostumbrado, mando prado, pero pana como te atropello ahorita pana que vengo cortando todo el cuello claro, viejo todo el sello, no te creas bravo vacota que no has venido por tu dueño pana por eso es que no le expresa, tu sabes hermano, tu solo eres mi presta no hables de palabras ni cortar el cuello cuando viene el jinete que está sin cabeza mi cabeza que se preparada, otra vez repite tu rima gel improvisada habla de la carne aquí ya en el hambre pero tu carne viene más retaliada no hermano claro, yo vengo a fluir, de la carne soy la vaca, muchas gracias por venir eres un idiota, no hables de macota, tu eres doble jota tú eres doble jota pero mira como pego, blanco pero pana, con flow de negro ahorita como la base yo lo elevo, eres una vaca porque tu futuro está blanco y negro él tiene un flow de negro, pues yo tengo el estilo que tenía ciego hoy día yo despego, eres una puta más que vengo para bajarte tú aplausos mi gente batalló un loco batalló que gane el mejor 3, 2, 1 se le lleva sismo